hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal como veis estoy ya con las manos en la masa me he provisto de esta caja he quitado la parte de abajo y tengo en mente hacer algo muy bonito espero que salga porque mi mente es precioso voy a usar mis pinturas mezcladas con floetrol agua y un vasito de liquitex en la descripción os dejaré las proporciones lo que he usado y los productos así que bueno pues seguimos con la idea vamos a ver qué sale y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Me recuerda a la luna, aunque mi intención era de hacer un planeta, que puede ser perfectamente, pero no sé, me recuerda bastante a la luna. No sé qué pensaréis vosotros, pero me gusta. El colorido es muy bonito. Y los efectos son bastante impresionantes. Y la luna sea totalmente redonda. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, me podéis dar un like. Os podéis suscribir a mi canal y por supuesto me podéis dejar el comentario que queráis, que será muy bien recibido. Me ayudáis con eso, pues, a que el canal crezca, a que llegue a más gente de habla hispana, porque hay muy poquita cosa de este maravilloso arte, que es el arte fluido en habla hispana. Y me gustaría que llegase a mí, pues nada, os dejo aquí, os mando un beso muy fuerte y os espero en el próximo video, que será prontito. Un beso a todos, chao y hasta pronto.